Desenrédalo, hidrátalo, sella la hidratación. ¿Sabes por qué? Porque el cabello afro por naturaleza tiende a ser muy seco. Suele deshidratarse con mucha facilidad, chicas, y es importante mantener el cabello hidratado para así, chicas, evitar que éste se debilite, se maltrate y se rompa. Es bien difícil cuidar un cabello seco, y más aún, chicas, si es un cabello afro, porque suelen ser un poquito como más rebelde, así como tosco. Pero las cosas se no complican muchísimo más a la hora de querer hidratar el cabello en profundidad, porque si tenemos lo que es porosidad baja, uff, se me olvide, mi amor, porque es un poquito más complicado hidratarlo. La vuelta es hidratar el cabello, pero antes de continuar te diré algo. ¿Cómo hidratar el cabello con porosidad baja? Muy simple, con una rutina adecuada, chicas, y un poco de calor para abrir las cutículas, hidratamos, se llama la hidratación. Ese es el secreto, chicas, para mantener un cabello de baja porosidad hidratado. Si te gusta cuidar tu cabello con productos y tratamientos naturales, te invito a que te suscribas a este canal, activa detalles las notificaciones, no te pierdas los videos que subimos aquí para cuidar nuestro cabello. Hola, chicas, bienvenidas nuevamente a este canal. Muchísimas gracias por darle play a este video. Antes de comenzar con él, voy a decirte algunos pasitos que debemos tener en cuenta para seguir una rutina saludable y así conservar una melena súper jugosita. Crear una rutina adecuada para nuestro cabello es la vuelta, chicas. Comenzar con un tratamiento de aceite caliente ayuda a abrir las cutículas y también a proteger el cabello antes de lavarlo con el shampoo. Utilizo un shampoo hidratante para mantener el cabello suave, pero cada 15 días utilizo un shampoo clarificante, porque el cabello de baja porosidad le gusta acumular producto y eso también impide que el pelo pues absorba la hidratación. Luego, chicas, utilizo una mascarilla hidratante en el cabello húmedo, lo cubro completamente, puedo utilizar un gorrito plástico, lo dejo por 45 minutos y en este caso estaré utilizando hoy en este video el vaporizador para lograr que penetre aún más la hidratación en mi cabello. Luego de retirar la mascarilla estaré utilizando un acondicionador, el cual estaré enjuagando después de dos minutos y luego, chicas, un acondicionador sin enjuague seguido de un sellado de cutículas con un poquito de aceite, chicas. Y esta es una de las cosas que podemos hacer para asegurar que la hidratación permanezca por más tiempo en el cabello. Y por último, chicas, y no más importante, utiliza para dormir gorros o fundas de satín. Protege el cabello mientras duerme. Y ahora sí, vamos a continuar, chicas, porque quiero mostrarte qué tan hidratado quedó mi cabello después de utilizar unos productos hidratantes con la ayuda de vapor. Tengo mucho tiempo, chicas, cuidando el cabello y una de las cosas que hago es utilizar calor, pero todavía no tenía la oportunidad de utilizar lo que son estos vaporizadores. Esta no es precisamente para el pelo, pero hace la misma función, es para el rostro. Y este es el chica del cabello, le daré masaje a este pelo y luego, entonces, te estaré mostrando cómo voy a aplicar el tratamiento y aprovechar los beneficios de ese vaporizador. Yo siento que mi cabello como que está lento, como que ya se palmó, como que no está creciendo y ahí atrás como que se han puesto poquitos, no sé. Me voy a lavar el pelo y ya regreso, chicas. Para que no se me olvide, quería decirles que este tipo de champú, que son hidratantes, cuando sin sulfato, sin parabeno, todas esas cositas, y tenemos un cabello seco, cuando nosotros lo utilizamos, que le estamos dando ese masajito y lo aplicamos en el pelo, aquí todavía no tiene el champú, yo lo hago al final. Siento suavidad, cosa que no pasa con otro tipo de champú, por eso es importante, nosotras chicas, utilizar, si tenemos un cabello seco, el tipo de champú adecuado para el pelo afro seco, que el mío cuando está mojado, miren, no se ve tan feo, ¿verdad que no? Entonces, vamos arriba. Oye, pero eso es rico bañarse, mi amor, cuando uno... Rico, sabroso y delicioso, cuando uno tiene secadores. ¡Ay, la venza se espera, mujeres! Aquí está el tanque donde se le deposite el agua. Ustedes ven, no es aconsejable como agua directamente de la llave, puede ser agua mineral. Ahí. Y este es el tanque. Coloco la tapa. Y lo único que vamos a hacer es a colocarla ahí adentro. Bien, chicas, ya estoy lista y preparada. Tengo aquí mi vaporizador y la mascarilla que quiero utilizar. Esta precisamente porque es bien pesada, pero es una mascarilla buenísima, chicas. Se queda algunas veces como en la superficie del pelo, por eso quiero ver que tan bien trabaja el vaporizador. El pelo está limpio, quedó suave porque es un champú también hidratante, que es muy importante, como le dije anteriormente. Bien, chicas, voy a dividir el cabello más porque es más fácil para trabajarlo. Como un cabello crepo, un cabello así que se enreda fácilmente, pues se divide y así uno no tiene tanto problema. Lo siguiente, chicas, que voy a hacer es prender esto. Vamos a prender el atomizador, vaporizador, perdón. Porque con él, mi amor, es simplemente hacemos un clip y como en un minuto o antes del minuto, ya está comenzando a salir ese vaporcito que no es un vapor de que wow, mega caliente, pero sí lo suficientemente calientito, tibiecito para abrir las cutículas del cabello. Voy a decirte que eso a mí me gustó, me encantó. Y vamos arriba, vamos a comenzar, voy a hacer sesiones más pequeñas. ¿Qué pasa, chicas? Que mi cabello, a pesar que yo lo he pintado, yo siento que tampoco absorbe muy bien, pero sé que mi cutícula está un poquitico abierta porque los químicos abren la cutícula. De todas maneras, como quiera, el cabello resulta más manejable cuando utilizo un poquito de calor. Yo quiero primero utilizar el vaporizador así sin la mascarilla para que abra la cutícula y además acuérdense que el vapor es humedad, eso es agua que está penetrando en el pelo. Y ustedes van a ver que inmediatamente cuando yo empecé a aplicar ese tratamiento en el cabello, no quedaba como en la superficie, no quedaba blanco. Ya cuando yo lo distribuía, lo ponía, lo hacía de todo, yo sentía que era absorbido con más facilidad. ¿Ustedes ven ahí lo rápido que el tratamiento fue absorbido en el cabello? Mira, a mí me gustó tanto que yo apliqué, creo, más tratamiento en esa parte de la cuenta porque quería como probador, ustedes saben, la primera vez que estaba utilizando lo que es ese vaporcito para utilizarlo como herramienta para el cabello de porosidad baja. Muy fácil de desenredar, estaba súper feliz. Algunas veces, yo sé que los videos pueden ser aburridos como me han dicho, pero chica dime, ¿cómo puedo transmitirle la información? Si no estoy hablando, yo no puedo estar brincando como los monos para que ustedes crean que yo soy una loquita vieja, no me amar. Hay mucha información que uno tiene que decirla. ¿Vieron cómo se desenredó ese pelo? Suave, suave, suave. Me encantó y miren más o menos cómo se mira el cabello. No se lo digo yo, mirenlo ustedes mismas. Miren cómo se ve el cabello. Hasta definido. Hasta definido, mi amor, se nota ese pelo. Voy a dejarlo unos minutos. Este tratamiento, como quiera, yo lo estaré dejando, como dice el fabricante, 15 minutos porque con el vaporizador, mi amor, se acelera ese procedimiento. Luego, chicas, yo voy a retirar todo con agua, con suficiente agua, preferiblemente templada, así como temperatura ambiental, ya que con el vaporizador ya teníamos suficiente calor, diría yo. Lo retiro completamente. Utilizo rince y luego un living. Para continuar con esta crema que me gusta más o menos, pero quiero probarla. Esta gelatina no se puede quedar porque no queda el cabello duro, mi amor. Después de dos días, se pierde esa rigidez y es lo que me encanta. Es un proceso largo que uno se cansa siempre cuando pruebo los productos nuevos que yo hago como el match. A ver, si no hacen grumo. Y miren lo hidratado que quedó, mi amor, ese pelo. Ay, me encantó. Me encantó, me encantó. Y más que se acelera como el proceso. Uno no tiene que durar ni 45 minutos con la mascarilla ni el tratamiento. Es como más rápido con esto. Por eso yo no dije, bueno, yo voy a aprovechar la ocasión que ya estoy con este libro aquí en la sala. Y voy a utilizarlo con la crema de peinar a ver qué tal me va. Y ustedes me van a decir, miren, miren, miren cómo de una vez esa crema de peinar, mi amor, es absorbida por esos moños. Miren eso. Entonces yo lo que estaré utilizando, chica, de que utilizando. No estaré haciendo ninguna técnica. Simplemente voy a aplicar lo que es la crema de peinar y un poquitito de gel al final. Como para mas fijación, porque yo necesito como gel para que el cabello se mantenga como por más tiempo así bien. Rastrillito, peinadito con el pelo, con las manos. Eso es lo que funcionará. Este día no me voy a hacer ningún tipo de definición porque quiero mostrarme. Y a ustedes también de paso que lo van a ver cómo queda el cabello, chica. Es simplemente una prueba y aproveché para compartirlo con ustedes. Y ahora mismo, rapidito, así quedó el pelo. No es una definición, por lo tanto, pero están súper hidratados, tanto así que simplemente con el ratrillito, miren cómo quedó el pelo. A mí hasta me encantó que cuando viene a ver, mi amor, dejo eso de que rizo por rizo, que lucha por lucha y lo suelto en banda, mi amor, y nada más me hago esa rutina. Bye, chica. Nos vamos a ver en la próxima. Bye, bye. Besito. Chao. Chao. Me cansé. Chao. Bye.